Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo informativo y con varias cositas del autor Gonzalo J.N. Díaz. Bueno, hace cosa de un añito y poco, hizo una lectura conjunta del buen dictador El nacimiento del imperio de Gonzalo J.N. Díaz y se sorteó un libro de su primera novela, de su primera novela, de esta primera parte. Y bueno, ahora vengo a informaros que esta primera parte está gratis en Kinder, que la podéis obtener bajo ningún coste, con lo cual la podéis adquirir. Nos cuenta la historia de un mundo en el que se va todo lo eléctrico y tiene que empezar desde cero y se ve toda la lucha de poderes que hay y demás. A mí es una historia que me encantó. Y bueno, os vengo a comentar por una parte, que está esta primera parte gratis en Kinder. Os voy a ir dejando todos los links abajo en la cajita de descripción y en algún momento habrá aparecido la portada. Y os voy a informar que ahora el 15 de marzo va a salir su segunda parte, que es el buen dictador 2, la expansión. Se llama así. Informaros que en la preventa va a costar 0,99 en digital y a partir del 15 de marzo, que ya sale la venta, va a costar en digital 2,99 y va a salir también en papel. Y en este vídeo también comentaros que vamos a hacer un sorteo en mi canal conjuntamente con el autor de este segundo papel firmado por el propio autor. Y es un sorteo que va a ser para toda España y para América Latina. Se le va a enviar a cualquier persona de estos dos lados del charco, por así decirlo. Para el sorteo tendréis que seguirla en su canal, que lo dejaré aquí abajo en la cajita de descripción. Seguidme también a mí en el mío, por supuesto. Y dejarme un comentario por persona aquí en los comentarios, diciéndome cuál es el nombre o el link con el que le habéis seguido en su canal de Instagram y con cuál me seguís en el mío. Y bueno, eso es un poquito el sorteo. Bueno, no sé si queréis hacer alguna lectura conjunta, me lo dejáis también aquí abajo en la cajita de comentarios para saber un poco más de él. Y creo que no se me olvide nada más. Bueno, el ejemplo firmado creo que lo dije antes, pero es de esta segunda novela. De verdad yo os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Bueno, deciros que este vídeo va a ser el sorteo y va a tener una duración de dos semanas. Os lo dejaré especificado todo aquí abajo en la cajita de información, tanto los líneas como las bases del concurso como las fechas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí.